Hola, soy Jorge González del Arco, del blog desde Alicante.com y estoy aquí al sol de Alicante. Son las 9 y media de la mañana, pero ya veis cómo pega el sol, aunque estemos en marzo. Y bueno, hoy te voy a hablar sobre las segundas oportunidades. Bueno, en el mundo real, cuando tratas con tu familia, con tus amigos, normalmente la gente te da segundas oportunidades. Cuando te equivocas o cometes un error o metes la pata bastante a fondo, la gente normalmente te da segundas oportunidades. Pero en el mundo de Internet eso cambia bastante, porque realmente no son amigos, no son familiares. Y si tienes pues un blog, una página web, una tienda online, en fin, y metes la pata, cometes algún error, generalmente la gente no da segundas oportunidades. El mundo de Internet a veces es así de duro y debes tenerlo en cuenta. ¿Por qué te comento esto? Pues para evitar que metas la pata y que la gente se aparte de tu web o de tu blog y no vuelva. Por ejemplo, si tienes una tienda online o has comprado una tienda online, sabrás que si has comprado una tienda online y has tenido una mala experiencia, si ha llegado mal el producto o la empresa mensajería no se ha aportado de forma correcta o el servicio por venta no ha sido el adecuado, normalmente ¿qué pasa? Que no vuelves a comprar en esa tienda online, porque hay cientos de tiendas online que venden los mismos productos. Entonces, ¿qué pasa? No das segundas oportunidades. Por eso es muy, muy importante que tu servicio sea excelente, no meter la pata, pedir disculpas en seguir, intentar solucionar los problemas de los clientes y no ser para nada soberbio, sino al revés, ser proactivo y ser asertivo con los clientes y tratarlos lo mejor posible para que no se vayan, ¿de acuerdo? Así que nada, ya lo sabes, en Internet segundas oportunidades hay pocas, por lo que cometer errores se paga muy caro. También relacionado con esto, es importante que te crees tu comunidad, generalmente alrededor de tu blog, porque en tu comunidad sí que puedes llegar a tener conexiones humanas con las personas, conexiones reales, conexiones que hagan que tú importes a la gente y en esos casos, sí que muchas veces la gente da segundas oportunidades y no solo eso, sino que a veces cuando una marca o un blogger se equivoca y lo ponen verde o lo ponen a parir en público, muchas veces esos seguidores fieles salen a defender a esa persona. Entonces es importante también crear mucho tu comunidad para si cometes un error, además de que te den segundas oportunidades, te defiendan públicamente, ¿vale? Así que nada, un fuerte abrazo. Gracias.